Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un gameplay de Yes Your Grace Para los que no lo conozcáis, es un juego que ha sido hace muy poco, es un juego indie, ¿vale? Hecho en pixel art, está una señora cantando, el tema principal vale un montón Y bueno, va de que eres un rey, ahora lo iréis viendo Y tienes que ir tomando decisiones, ¿vale? Porque tu reino, el futuro de tu reino está condenado Entonces tenemos que entrenarnos un poco de que ha pasado para que tu reino vaya a acabar como se supone que va a acabar Y si podemos evitarlo, ¿vale? Es un juego indie, así que no esperéis grandes cosas en ciertos apartados Uno de ellos, por ejemplo, es que no está en español, ¿vale? Así que bueno, no hay demás, bueno hay bastante texto Pero creo que lo voy a ir pudiendo traducir Así que vamos a echar una nueva partida Oigo, súper fuerte eso en el juego, así que lo voy a bajar yo manualmente Está muy guapo, está muy chulo la canción, pero me estoy quedando sordo Así que buscar un poco el equilibrio Os lo subo un poquito a vosotros y ya está Bueno, como pone aquí Yes Your Grace Es un, bueno, que sí, su señor Sí mi señor o algo así Sí mi señor Es un juego de duras elecciones Será imposible satisfacer las necesidades de todos los que te piden cosas Recordemos que eres el rey Y algunas veces tus vasallos tendrán intenciones pues malvadas Y otras veces pues la vida encontrará su lugar Algo así como que puede que les pasen cosas, ¿no? Si no tienes simplemente suficientes recursos Al final de cada semana es suficiente, ¿vale? O sea que es imposible hacer un juego perfecto, ¿vale? Tenemos una serie de recursos con los que tenemos que ir gestionando el reino y tal Y no es posible pues hacerlo al 100% de manera óptima, ¿no? Siempre nos vamos a fastidiar o vamos a fastidiar a alguien o no vamos a poder Bueno, la idea es un poco elegir correctamente pues de los que tenemos que ayudar O que les podemos dar cosas, ¿cuál es el mejor, no? En fin, hacemos clic en el que nos pide cosas para llamarle En este caso es un tal Audrey, nosotros somos el rey, ahí nos vemos sentados Es la hora, mi señor Hacemos clic en el trono para dejar de sentarnos Mejor me pongo la corona Está aquí la corona, si no me equivoco, así que vamos a ponérnosla ¿Vale? Y nos podemos mover por el reino, ¿vale? Abajo a la izquierda tenemos nuestro inventario, tenemos la corona de Davern, que es el reino Podemos hacer clic e interactuar con él La corona del rey de Davern Se está quedando un poco oxidada, diría yo Nos la ponemos, por supuesto Ahí está Dice, puedes dejar la sala caminando hacia cada uno de los lados, ¿no? De la pantalla O seleccionando las puertas, así que guay del Paraguay, vamos para allá Y aquí tenemos nuestro castillo, ¿vale? Podemos ir a varias salas No es que sea especialmente grande, pero bueno, está bien Tenemos aquí, por ejemplo, los muros del castillo Vamos para allá Mi señor Un desertor Lo hemos encontrado escondiéndose Dices que es verdad esto, Sodic Hay muchos enemigos No tenemos ninguna posibilidad de ganar Si me dejas ir El resto seguirá O sea, si me dejas ir, el resto seguirá, ¿no? Necesitamos cada hombre que podamos, ¿no? Estamos un poco en el límite Incluso el último de los soldados más valientes Es esencial, aunque este no es muy valiente Porque está retirándose O no hay lugar para los cobardes bajo mi estándar Así que vamos a decir que necesitamos estar el último hombre Porque es cierto Estamos en una situación de emergencia Con valentía derrotaremos al enemigo No importa lo que suceda Libera a la general Ve y defiende Davern Gracias, mi señor Al menos no lo hemos ejecutado Así que tiene que estar mínimamente contento por eso Por aquí, mi señor Vamos para allí No sería como mi gracia, ¿no? Pero yo creo que tiene más sentido así Ahí vemos las murallas del castillo Que están siendo asoladas por el enemigo Ahí vemos lucitas de campamentos enemigos Arqueros, hijos de Davern Ponemos una bandera blanca Vamos a intentar dar un discurso épico Hijos de Davern Hermanos Estamos juntos Incluso en el más difícil de los tiempos Hemos demostrado nuestra fuerza en muchas batallas Y hoy la volveremos a demostrar Mis hombres valientes Os animo a luchar por todo lo que amáis Por Davern Ahí está, sacamos la espada Y los arqueros Pues se preparan para disparar Y liberan las flechas Bueno, pues esto es un poquito La introducción Si no me equivoco Y es el rey Estamos siendo asolados por el enemigo Pero bueno, ahora vamos a tener Un flashback Un año anterior Y bueno, vamos a intentar revivir Los momentos que han llevado hasta ese momento Vale, tenemos aquí a nuestro rey Bueno, aquí voy Tenemos a nuestra Tenemos una mujer y tres hijas Si no me equivoco Lord Zulia Me has encontrado bien hecho Padre, creo que se han escondido Bueno, dice que Que no podemos jugar normalmente Y que Que hay que hablar Este dice que hay que hablar Con más respeto al padre Porque hay que Tener como más Equilibridad, ¿no? Lord Zulia Bueno, es un palo en el barro Algo así Bueno, se han escondido Parece que se están jugando Al escondite con su padre Y que normalmente No pueden jugar a esto, ¿no? Vamos a ver con Aurelia Esta parece que es la esposa, ¿no? El sol finalmente Ha salido Así que déjame disfrutarlo Y aquí tenemos a Asalia Te he pillado No deberías insultar a tu hermana A través de los jardines Siempre lo arruina todo Es muy orgullosa Así que ni siquiera Pude encontrar un lugar Para esconderse Ni siquiera está Intentando esconderse Esconderme No quería jugar La siguiente vez que no quieras jugar Mejor intenta escribir Un anuncio formal ¿No? Es una chica muy recta Muy muy formal Que parece que es la hermana mayor Y esta yo diría Que es la mediana Bueno Para de discutir las dos Parece que no se llevan del todo bien Y aquí parece que está la pequeña Zedani Y aquí está la pequeña No Me está escondiendo muy bien A ver, hija Yo creo que no ¿Vale? Debes haber hecho trampas Orpíquez Supongo que es Que has mirado, ¿no? Mientras me escondía Demando Otro juicio De la partida ¿Qué oficial suenas? No sé qué Quizá la siguiente vez Zedani Bueno, pues ya hemos conocido Un poco a la familia del rey Perdóname, mi señor Eh Odio interrumpirte Pero tus vasallos Llegarán pronto ¿Vale? Ha habido Suficientes juegos El trono agua El trono espera Perdón Grefno Primera semana Bueno, pues aquí estamos Sentados en el trono Con nuestra corona Los Eh Vasallos Los Peticionistas Es que no sabría Cómo decirlo Los vasallos Van a empezar A Ponerse en call En un momento Mi señor Debemos Acortar Las horas de visita Bueno, pues aquí tenemos Los recursos que tenemos ¿Vale? Vamos a tener que ir gestionando Con todo esto Las peticiones De los vasallos El primero de todos Para que es Nuestra señora Tenemos aquí unos archivos ¿Vale? Para saber un poco Quienes son Vemos aquí Efectivamente A nuestra familia Vamos a verlo Lorsulia Es la más mayor Perdón La mayor de Las hijas de Eric Que somos nosotros Lorsulia Es lista Muy educada Y aprende rápido De sus errores Tiene 13 años Asalia Es la hija Mediana Es aventurera Y juguetona Y no le gusta No le importa Lo que otros piensen De ella Zedani Es la más joven De las hijas Observa Sus errores No, perdón Observa sus hermanas Y aprende rápidamente Incluso imitando Sus acciones Finalmente Aurelia Que es la reina De Davern Es nuestra esposa Y la madre De nuestras Nuestras tres hijas Ella Siempre está feliz En aconsejar al rey En los asuntos Importantes Bueno, pues si tenemos Un archivo Para ir consultando Cositas Vamos a llamar Al primer Peticionista Que en este caso Es nuestra mujer Vemos que podemos Interactuar con algunas cosas Vamos a interactuar Con ella A ver que nos cuenta Puedes ir Y hablar con Lorsulia Querido Pues tenemos que hacerlo He intentado hablar Con ella Pero no responde Vale, pues nuestra hija Aparece que no responde Ahora que ver Que pasa ahí No sé Que es lo que le pasa Recientemente Debería Abrirse un poquito Más contigo Estará probablemente Vagando En la En el muro Vale, pues lo haremos No sé si podemos Hacerlo inmediatamente Creo que no O sea, es el momento De atender visitas Así que vamos a atender Visitas primero El guardia De la mazmorra Dice Mi señor Traigo malas noticias Las lluvias recientes Se han colado Por las Por el tejado Diría yo Y bueno Pues Un tejado Ha colapsado Así como algunos muros De la mazmorra Solo funciona Una Solo funciona Una celda Y deberíamos arreglarlas Antes de que se pongan Peor las cosas Bueno Si no Perderemos Suministros Deberías Reunir los Los Suministros Necesarios En el sumario Al final de la semana Esto ya lo veremos Después Bueno Cuando conoces a gente Y hablas con Tus La gente que te pide cosas Tus consejeros Apuntarán Tu consejero Apuntará En tus archivos Pues un poco Una nota sobre el encuentro Así que perfecto Así podemos Recopilar un poco Lo que ha pasado Necesidades de la gente Daños por inundación Pues La lluvia reciente Ha dañado Bueno Pues eso Un techo Y la mazmorra Vale Así que interesante Tenerlo en cuenta Un campesino A ver que nos pide Mi señor Mi hija Se va a casar pronto Enhorabuena El problema es Que no tenemos suficiente Oro o suministros Para hacer Una fiesta Suficientemente Tal ¿No? ¿Qué pensará Su hermana? Creo De la familia Tenemos que contratar Una banda Comprar algún buen vino En el mercado Solo necesitamos Cinco de oro Y cinco suministros Vale Aquí una cosa interesante Es que Si tú ayudas a algunos Vasallos O No lo haces En el futuro Todo puede tener consecuencias Vale Entonces aquí Esto que parece sencillo Que es Ayudar a un pobre campesino Pues la verdad Que igual Luego tiene sus consecuencias ¿No? Yo en primeras diría que no Sería rato Pero bueno Ya que es la primera partida Pues porque no Vamos a A darle Nuestros recursos Que la verdad Que son bastantes Creo que es Cinco de oro Y cinco De suministros Entiendo que será esto Y bueno Bueno Ahí vemos que los perdemos Y hemos ganado Supongo que popularidad Bueno No podemos Llevar un matrimonio Sin Sin la música Y algo para Matar al sediento ¿No? Bueno Los sedientos son los peores Vuestramos a estos campesinos Lo que es una Fiesta de verdad Ja 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 Pues muy bien Hemos completado Una entrada Vale Ayuda con una Boda Y vamos a llamar Al otro campesino Que queda Mi señor Llegó aquí Para representar A mi villa Necesitamos Siete de oro Para ayudar A los A reunir Herramientas Y recursos Para construir Una Una Cantina Una posada Eh Estaría muy bien Un lugar para descansar Tras un largo día de trabajo Bueno Pues la verdad Es que yo creo Que una cantina Si que es prioritario Era bastante más prioritario Que la boda Así que le vamos a dar El dinero Bueno Pues muy bien Gracias Mi señor Vino otro más La verdad que me gustaría Levantarme a hacer cosas Pero bueno Vamos a ver qué nos dice Reampesino Monstruos Eh Bestias Bestias de negro Vinieron por la noche Sin verlos Sin oírlos Hasta que llegaron Atacaron al pueblo He oído Los gritos De los asesinados Mi señor Mi señor Te lo suplico Debes enviar a tus hombres Eh Ver lo que ha pasado Y encontrar al responsable Eh Cuéntame más Quienes son Eh Cabezas rojas Bajitos Pero con Eh Cuchillas afiladas Cientos de ellos Bueno Creo que aquí Se está soltando Una película Bastante importante No he visto nada así Eh El mismo otra vez Ah Repite el diálogo Pues mi agente Mira la La aldea El general debería Lidiar con estas Con estos bandidos Fácilmente Bueno Creo que no 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 estaba Describiendo unos bandidos Exactamente Pero bueno Eh Si hacemos click En esta Flor de aquí Avanzamos a la siguiente semana Pero como tenemos cosas que hacer por el castillo Pues obviamente No lo vamos a hacer Nos vamos a levantar del trono Por ejemplo Dice que Hay un río Que trae un montón de vida Al área Disfruto los sonidos de los Eh Pájaros Todas las Mañanas Bueno Audrey Eh Vamos a decirle que nos cuente algo más sobre el reino Vamos a decirle sobre los Peticioneros ¿No? Campesinos Mercantes Caballeros Extranjeros Incluso señores Todos tienen problemas Y buscan ayuda del rey Vamos a utilizar recursos o agentes Para ayudar a aquellos en necesidad De hecho en general lo hemos perdido Ya lo habéis visto Se ha ido Eh Tened cuidado Algunos pueden venir con antianciones maliciosas Así que deberías tener Eh Considerar Quien necesita ayuda de verdad Mi señor Pues por ejemplo El de la boda No lo necesitaba ¿No? Impuestos Los campesinos en nuestro dominio Pagan impuestos La gente feliz Paga sus impuestos Alegremente Mientras que los que están resentidos Lo harán Con lo que puedan hacer Eh Resultando en menos ingresos para nosotros Esto es lo que tenemos que tener en cuenta Para conseguir que Seguimos teniendo dinero Finalmente recursos Tenemos en control Cuatro recursos Para tener al reino Funcionando bien Dinero Suministros Ejército Y contentment Como Pues la felicidad de la gente Entiendo Debemos distribuir el oro Y los recursos Entre los peticionistas Incluso si están felices Si están felices Su contento crecerá Un reino fuerte Necesita un gran ejército Para ganar más soldados De nuestro ejército Deberíamos hacer alianzas Con señores y reyes vecinos Y ganaremos recursos A través de impuestos Así como alianzas Que hagamos con otros señores Pues muy bien Bueno y esto es todo por ahora Perfecto Pues ya sabemos un poquito más Que es cada cosa Me queda de mirar esta planta de aquí Aurelia me convenció De poner algunas plantas Parece que un lugar más agradable No sé si es algo que es bueno O malo En fin Vamos a la muralla Que tenemos que hablar Con nuestra hija Bueno En todos los Cuatro sitios A los que podemos ir Podemos hacer algo Son Es la mazmorra Son los jardines Y es la muralla del castillo Así que vamos a la muralla del castillo A hablar con nuestra hija Que estaba calladita Y no la veo Así de primera Así que vamos a Vale Los señores y los cazadores Vienen en algún momento A practicar La habilidad con la espada Vamos a entrar Por la puerta Subimos arriba Y parece que está Ahí nuestra hija Ya veis que En este momento El reino Está en mejores circunstancias Que cuando hemos empezado La partida Bueno Tenemos las montañas Las montañas grises Luli las ama Tenemos mucha suerte De tener un paisaje Tan precioso Hay un gato Que se llama Dusty Polvoriento O algo así sería ¿No? Miau Pues muy bien Campos Tenemos ahí Estos campos Solían estar cubiertos Por bosques Nuestra agricultura Se está expandiendo Pues mira Maravilloso Lord Zulia Oh eres tú Debes parar De luchar Con tu hermana ¿Debemos hablar De lo que pasó En los jardines? No Estoy muy bien Padre Vale Tenemos aquí varias opciones Veo que algo está mal Veo que algo está mal Asalia Está un poco molesto Últimamente O ¿Por qué no quisiste Jugar con nosotros? Voy a preguntarle ¿Por qué no quise jugar Con nosotros? Siempre encontrarás Los mejores Rincones ¿Recuerdas? Quizá ya no tengo Cinco años Veo que algo está mal ¿Por qué no quieres Hablar conmigo? Está todo bien ¿No tienes cosas que hacer? Asalia ha estado Un poco molesto Últimamente No sé dónde Tu hermana Aprendió a ser Tan borde Venga Pues nos vemos más tarde No nos quiere contar Absolutamente nada No sé si hay algo más Que tocar Creo que no Pues nos vamos Vale Pues aquí lo que vamos a hacer Va a ser Ir a los jardines A ver quién está por aquí Parece que hay algo que hacer ¿Está Salia? Sí, padre ¿Puedes explicar La lucha en los jardines? ¿Qué os pasa a las dos? Tú y Lorsulia Solíais ser Las mejores amigas Porque Lorsulia Es un bebé grande Es el tipo de cosa A la que me refiero Es muy molesta Eso es todo Dejar de pelear Insultar a tu hermana No hará mejor la situación Debes Seguirás Estando más resentida Conforme pase el tiempo Vale Pero es muy duro Lo siento papá No lo volveré a hacer Bueno Tenemos ahí un progreso Parece ser Quédate tranquila No hay nada más Por aquí Parece ser Así que nos vamos No podemos ir por aquí Vale Pasemos por el otro lado No sé qué es este recurso De aquí abajo Hay unas rosas por ahí Que dejan el aire Muy calmado Y vamos A la bazmorra Vale Esto está peor De lo que pensar Se ha derrumbado el techo Como podéis ver Y hay agua Por el suelo Todavía tenemos espacio Para misioneros Pero deberíamos Centrarnos en aquellos edificios Que necesiten más atención Si tenemos Un escriba Le he dicho Un escriba Que escriba Las cosas Que deben ser Arregladas Lo verás En el sumario De esta semana Mi señor Va a ser muy caro Parece Sí Bueno Tenemos aquí Un campesino encerrado Por todos los dioses Podría haber sido yo Mi señor ¿Ves lo que ha pasado aquí? Llego a estar En la otra celda Y habría sido aplastado Esto es una señal Los dioses Han perdonado mis pecados Debo servirles Con todo Dedicaré mi vida A aquellos en necesidad Ojo Si puedo salir de aquí Pues venga Ya que ha Tenido Una flor en el culo Me vas a liberarle ¿No? Me vas a preguntarle Por qué está aquí ¿No? A ver qué hizo Salté A la Posada Y le pise O sea No está mintiendo ¿No? A ver Ordenó Un galón de cerveza Lo bebió Y ni siquiera tenía El dinero para pagarlo Conozco al posadero Estaba bastante cabreado Bueno Es una cosa Bastante estúpida ¿Sabes? En plan Bueno Nos la está colando Voy a ser Confiado Y ya que ha tenido Una suerte Que flipas Bueno Concretamente Hay tres mazmorras ¿No? Solo se ha caído una No sé Vamos a liberarle Tío Vamos a pensar Que está diciendo La verdad Y aparte Es un susto Tío Por no pagar Una cerveza ¿Sabes? Vale Parece que se va a volver Una especie de Sacerdote O algo así Veremos ¿Qué pasa? Se ha encontrado Este random Y no sé Si hay algo más Que tocar por aquí Creo que no Barriles Están vacíos Solían almacenar vino Bueno Pues perfecto Venga Vamos a pasar la semana Creo que ya no hay nada más Que hacer Si no me equivoco Eh no Pues venga Vamos al muro mismo Y vamos a pasar la semana Vale Esto es nuestra Ventana de sumario Aquí veremos Lo que podemos hacer Con los ingresos Y los gastos Del castillo Vale Podemos comprar Mejoras Y arreglos Para el castillo En la sección De la izquierda Y podemos comprar Para comprar una mejora Simplemente Hacemos clic Vale Pues en principio Mmm En nuestra tesorería Está todo esto Que nos hace perder dinero Y están estos ingresos ¿No? Y esto es como Nos vamos a quedar al final ¿Vale? Así que yo creo Que Eh Si arreglamos Lo del castillo Dejaremos de perder Tantos recursos Al mes O sea La semana Si arreglamos El mercado Ganaremos Dos de oro extra Y si reparamos El teatro Eh Removeremos Eh La apreciación De felicidad De la tesorería Yo creo que han dicho Que corría bastante Prisa Esto Nos hace perder Bastante recursos ¿Vale? Así que vamos a arreglar El techo del pantry Que sinceramente No sé lo que es Como ya os habéis dado cuenta Y nos vamos a quedar Con bastante poco dinero Para mañana Pero bueno Para la semana que viene Pero bueno Vamos a guardar Y continuar ¿Vale? Grepno comienza La segunda semana Y ya tenemos Peticioneros Por aquí Wow Solo un montón Vale Pues lo iremos viendo En el siguiente capítulo A ver si os mola esto Y si os gusta Pues Eh Subiré más Porque yo creo que Es un juego Muy 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 chulo Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Chao